Este es un breve video tutorial sobre el uso del programa J-ModelTest2 para elegir el modelo de sustitución apropiado para nuestros datos. El primer paso es abrir el programa J-ModelTest2 e ir al menú File, después Load DNA Alignment y llamar la matriz de datos previamente alineada, la cual debe estar en formato philip, es decir, .phi. En este caso, la matriz a analizar se llama rbcl-plantas.phi. Una vez abierta la matriz en el menú Análisis, elegimos Compute Likelihood Score y especificamos los valores por default y presionamos Compute Likelihood. Este proceso normalmente lleva unos minutos y una vez concluido vemos un mensaje como este. Entonces, vamos al menú Análisis y elegimos alguno de los criterios de elección de modelo. En este caso, elegiremos el primer criterio y escogemos Do AIC Calculations, que es el Akaike Information Criterium. Posteriormente, vamos al menú Results y después Show Results Table. En la primera ventana vemos los valores de likelihood para cada uno de los modelos y al presionar A y C, en rojo se ve el modelo de sustitución sugerido bajo el criterio, en este caso GTR más I más G. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!